El Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Nogales se encuentra analizando la opción de presentar una impugnación en elección del presidente municipal, ya que argumenta que se presentaron un gran número de inconsistencias, como es el caso de casillas no contabilizadas. Consideramos que aún no hay un resultado que marque una tendencia o que sea definitivo, toda vez que se han ido detectando algunas inconsistencias desde nuestro punto de vista muy serias. Está nuestro equipo jurídico analizando cada una de las actas y de ahí se va a desprender qué es lo que jurídicamente y legalmente se puede llevar a cabo. El líder de los panistas de Nogales dijo que se presentaron un gran número de irregularidades dentro del pasado proceso electoral, como fue el acto de actas irregulares y que personas ya fallecidas votaron. El presidente del Comité Municipal del PAN dijo que no solo se busca ganar la alcaldía de esta frontera, sino evidenciar los actos irregulares que realizaron los integrantes del Partido Revolucional o Institucional. Lo que a nosotros nos interesa es mostrar la evidencia de las irregularidades y de las inconsistencias que se han estado detectando en las actas y en sí en el proceso. De Megacanal Nogales, Guillermo Zabaleta.